Diversas opiniones ha generado el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina en el marco de la conmemoración del 175 aniversario de la independencia nacional. Abogados consultados este jueves en esta ciudad de San Francisco de Macorís expresaron opinión, algunos considerando se trató de una plataforma para propósitos futuros. Si vi una parte del discurso, lo primero que fue un discurso sumamente largo, extremadamente cansón, estamos hablando de 68 páginas, eso no debe ser, dos horas, casi tres horas de discurso, nadie atiende después de 45 minutos. Pero además, aunque se dijo tantas cosas con ese discurso, yo pienso que la importancia más bien debe ser en muchas cosas que no se dijeron. Yo no creo que haya habido una explicación certera de cómo marcha la República Dominicana en términos, por ejemplo, de la persecución a la corrupción, que ha sido un fiasco y que los casos que tenemos han sido llevados con muchos niveles de debilidad. A veces uno piensa que se han hecho como para que en el juicio de fondo se caigan. No ha habido una persecución a la corrupción. No vimos en ese discurso los problemas, por ejemplo, de inseguridad ciudadana extrema que tiene la República Dominicana. Y además el discurso pareció un tanto de reelección. Por ejemplo, cuando él decía que está dispuesto a hacer lo que sea por el país dominicano, es decir, por seguirse sacrificando, uno dice, ¿pero qué es lo que está dispuesto a hacer? Se habla de un aumento económico, de una estabilidad económica, pero eso realmente no se ve de manera material. En tanto, que otros aseguran, trató los temas que debe tratar un primer mandatario. Eso fue un discurso como debía ser para darle a conocer al pueblo lo que ha hecho su gobierno. No en el año, como debió ser, perfecto, pero se toma como parte estratégica que el presidente tenía que hacerlo de lo que son sus siete años como así lo hizo. Y el presidente rindió cuenta al país. Es la manifestación de la ciudadanía en torno a los puntos encontrados en el marco del discurso del presidente Danilo Medina, donde muchos lo han calificado como un discurso reeleccionista. Para NTN Report, Joanny Paulino.